Baterías. La semana pasada el batallón de infantería de marina número 2 capitán de fragata Pedro Edgardo Giaquino, dependiente de la brigada anfibia de infantería de marina, llevó a cabo una campaña de instrucción y adiestramiento. La misma contribuyó al cumplimiento de lo establecido en el plan anual de adiestramiento ordenado por la BRIM y tuvo lugar en los campos de instrucción de la base de infanterías de marina Baterías. Las actividades centrales de la que participaron alrededor de 200 efectivos estuvieron orientadas a la ejecución de operaciones ofensivas, especialmente en la conducción de los líderes de fracciones menores. El BIM 2 continuará cumpliendo las diferentes fases del plan de adiestramiento, para lo cual se prevé, luego de las críticas correspondientes a esta actividad, llevar a cabo en corto plazo otra campaña en donde se incrementarán los niveles de complejidad y las exigencias para los líderes de las compañías de tiradores de la unidad. ¡Suscríbete al canal!